el juego android recomendado hola amigos de youtube soy hochi01 y bienvenidos al juego android recomendado esta vez en colaboración como siempre como cada lunes a las 6 con el jugón de movil.com apuntatelo el jugón de movil.com y bien vamos a recomendar do not commute este juego de los creadores de mediocre games que no hacen para nada juegos mediocres debe sonar porque han hecho títulos como smash hit vale aquí te dejo un vídeo y también sprinkle island a lo mejor se pronuncia de otra manera pero pero bueno es lo que hay bien en este juego según nos metemos tenemos varias opciones de lo que es el volumen de la música vale la podemos lo podemos modificar lo voy a dejar más o menos bajo el volumen de los efectos de los coches que lo voy a dejar un poquito más alto si acaso y la calidad gráfica que si tienes un xiaomi mi 3 o la tablet de xiaomi pues comentar que se calienta un poco por lo menos en calidad gráfica alta estoy probando ahora con la tablet shield y vamos a ver a ver cómo se da luego tenemos el menú pero son links a diferentes sitios como la página web para valorar el juego más juegos de mediocre games créditos y twitter y su facebook y bien pues comenzamos el juego tenemos ahora mismo 60 segundos para ir por esta parte de la ciudad y conducir pues a sus ciudadanos a su destino nos va contando abajo del todo veis la historia de cada uno que a que se dedica a ver ahora ahora al principio si yo presiono sobre la derecha va el coche va a la derecha pero hay veces que los botones están invertidos en esta ciudad tenemos 13 personajes y no tenemos ninguna mejora principio nos muestra lo que es en las flechas vale para que sepáis probamos presionando la parte derecha se va a la derecha y presionando la parte izquierda se va a la izquierda también indicar que tenemos unos ítems de mejora como como el turbo o como blindaje también un control de estabilidad vale pero que eso lo vamos ganando con el paso del tiempo y la teoría que no llegaba hasta hasta la tercera ciudad donde también manejamos embarcaciones y bueno la teoría es que tenemos que llegar a nuestro punto de a nuestro destino lo antes posible y sin chocarnos vale de los circulos que veis por el medio son son segundos y podemos la tenemos la posibilidad de si se nos da muy mal un coche reboñar lo lo único que como a consecuencia perderemos un un segundo cada vez que rebobinamos con lo cual hay que manejarlo no siempre es factible él está reboñando por otro lado como veis todos los coches que están conduciendo por la ciudad son historiales o sombras bueno otras sombras porque son de verdad pero digamos son sombras de los circuitos o del de la de lo que tú has creado vamos ves aquí ya me han dado una mejora que es el turbo y lo vamos a probar lo tenéis que poner antes de empezar la partida luego pulsáis sobre la pantalla y ya pues a comenzar ves ahí hay cuidado con las rutas que hacéis y a quién le ponéis turbo porque si es cierto que algunos coches ves esto lo voy a rebonear porque esa curva se me ha dado muy mal si es cierto que algunos coches ya de por sí vienen con más maniobrabilidad otros que vienen con turbo otros que vienen no con blindaje pero vamos lo que es la velocidad y el manejo si es cierto que algunos ya lo tienen de por sí esto por ejemplo yo le pondría control de tracción porque se pira mucho de hecho en cuanto te des un golpe empieza a salir humo y el coche va pues muy mal perfecto aquí he conseguido hasta 120 segundos pero también es cierto que tenía las mejoras bueno hasta aquí el juego ya las segundas y terceras pantallas y demás la veréis es un juego semi gratuito vale porque en el caso de que yo pierda tengo que empezar desde el principio o pagar pues dos con algo que es lo que vale el juego para digamos que se me quede ese checkpoint y si me pueda seguir pueda continuar a partir de esa pantalla y la verdad es que estaba bastante divertido y da un punto interesante al juego ya que la mayoría de juegos se mete en publicidad por todos los lados y si no sé ya no están muy enfocados a la venta este realmente depende más bien de tu habilidad y lo que puedas conseguir con tu habilidad hola o lo que puedas mejorar jugando una y otra vez para para poder superar los niveles y a ver hasta dónde llegas también es cierto que el cambio del tiempo pues afecta vale ahora habéis visto que estaba llenando incluso hay varios vehículos ahora me tocaría conducir una moto también hay un coche de policía también hay embarcaciones lanchas quads y bueno la verdad es que el juego está bastante bien bueno hasta aquí el juego de hoy recomendado y bueno como siempre te digo pásate por el jugón de móvil puntocom para que veas este análisis de android y de otros juegos de ellos también trucos novedades noticias y como siempre si te ha gustado el vídeo puedes darle like coméntalo suscríbete darle a favoritos compártelo sobre todo para que más gente lo vea y se lo pueda descargar y en la descripción te voy a dejar el link de la noticia y el link de descarga del juego de la página oficial y ya sabes nos vemos en el próximo vídeo un saludo el juego android recomendado hola amigos de youtube soy hochi 01 y bienvenidos a un juego android recomendado en este caso en colaboración con el jugón de móvil puntocom ya te lo conoces del lunes anterior no lo vistes a las 6 no ya sabes que todos los lunes a las 6 venimos con el jugón de móvil puntocom recomendando un juego nuevo de android en este caso te voy a enseñar manu ganu 2 este juego le tengo mucho cariño porque fue uno de los primeros que hice un gameplay y la verdad es que no me gusta me gusta me gusta su física el diseño la jugabilidad la historia la forma de digamos de demostrar el juego la filosofía que hay detrás vale porque ya a lo mejor algunos estaréis cansados de estos juegos que para jugar